Música Al tablero con Fray Nelson Hay preguntas que uno las puede resolver una vez por todas Pero hay preguntas que acompañan toda la vida Por ejemplo, ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo malo? ¿qué es lo correcto o lo incorrecto? ¿qué es lo justo? ¿y dónde empieza lo injusto? Esta clase de preguntas se las han hecho los seres humanos de todos los tiempos También de nuestra época ¿Cuál es la luz que nos puede ayudar a responder preguntas de esta clase? ¿Puede uno acaso renunciar irresponsablemente a buscar esa respuesta? De esto nos ocupamos en Al tablero Comienzo de nueva temporada Bienvenidos todos Música El bien y el mal Bienvenidos queridos cristovidentes Estamos iniciando hoy la cuarta temporada De este su programa Al tablero Y cuando digo su programa de ustedes Es porque las sugerencias, las preguntas, los comentarios de ustedes Poco a poco van orientando el rumbo de este programa Que queremos hacerlo precisamente así Es decir, ustedes nos van mostrando Hacia dónde hay que orientar las respuestas Porque ustedes nos dan las preguntas Y resulta que durante estas últimas semanas Hemos recibido un buen número de preguntas Que tienen algo en común Ese algo en común Lo podemos llamar ética Lo podemos llamar moral Y a qué se refiere Ese universo ético y moral Pues básicamente Al comportamiento humano Creo que ustedes y yo compartimos Una profunda inquietud Por lo que vemos que sucede en el mundo El recuento De preocupaciones Es idéntico al recuento De las noticias Si miramos prácticamente cualquier noticiero Encontramos una serie de Violaciones de derechos humanos Agresión Violencia Traición Corrupción Irrespeto Y eso evidentemente Despierta alarmas dentro de nosotros Muchas veces Nos preguntamos Quizás llevando las manos A la cabeza Pero qué está pasando Hasta dónde vamos a llegar Y parece que Ese último fondo Hasta dónde vamos a llegar Nadie lo sabe con claridad Porque siempre Se llega a extremos mayores Violencia De niños Violencia contra los niños Violencia racial Violencia de género Como suele decirse Violencia contra poblaciones enteras Violencia contra la naturaleza Da la impresión De que el mundo Ha perdido la brújula moral Da la impresión De que los valores Los verdaderos valores Han sido depuestos Y una serie de intereses Han tomado su lugar Precisamente Durante este año Hemos visto En distintas partes del mundo Oleadas de protestas Es el movimiento Occupy En Estados Unidos Por ejemplo O el movimiento De indignados En España Y en otras partes del mundo ¿Qué es indignarse? Hagámonos esa pregunta ¿Qué es indignarse? Es un acto de rebeldía De repulsión De rechazo ¿Y qué hace que uno se indigne? Pues Tener que presenciar Y tener que vivir Y tener que padecer Una grave injusticia Una terrible irracionalidad Este movimiento de los indignados Con muchos cuestionamientos Que se le pueden hacer Indudablemente Está mostrando eso Está mostrando La sensación compartida De que estamos en un mundo Que ha perdido el rumbo Un mundo en el cual Intereses De unos pocos Se imponen Sobre el bien De una mayoría Pero el problema es Que cuando intentamos Mirar Con mayor detenimiento Esos intereses Nadie parece atreverse A utilizar las preguntas Fundamentales ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Por qué esto es bueno? ¿Por qué esto es malo? Es muy interesante Y muy doloroso Para mí Ver que En ese tipo de protestas Las cosas se plantean Simplemente En términos de choques Choques de fuerzas Es decir La capacidad misma De argumentar Una posición Parece perdida Yo voy a dar un ejemplo De mi país Colombia Se hace una propuesta De reforma De la educación superior Un proyecto de ley Ese proyecto de ley Es rechazado Por estudiantes Por padres de familia Y lo que aparece Lo que mayormente aparece En los medios de comunicación Es simplemente Oleadas De protestas Es decir Hay una fuerza La fuerza Del aparato estatal Y hay otra fuerza La fuerza De los manifestantes Y en el choque De esas fuerzas Llega un momento En el que El Estado Dice Bueno Parece que No podemos seguir adelante Con este proyecto Para conservar Un cierto orden Entonces Vamos a retirar Ese proyecto Pero uno siente Que los argumentos De fondo Ni han sido expuestos Ni han sido escuchados Entonces ¿De dónde vendrá Una verdadera brújula? ¿De dónde vendrá Un verdadero mapa Que pueda guiarnos? ¿Qué tenemos que decir Nosotros cristianos Frente a un panorama De esa naturaleza? La cosa es todavía Más complicada Porque resulta Que Hay otras personas Que dicen Mira Saquemos la religión De este asunto La religión No es la que Nos va a contar Qué es lo bueno Y qué es lo malo Incluso Incluso hay personas Que utilizan Un lenguaje vulgar Un lenguaje obsceno Con un propósito Claramente agresivo Para sacar La religión Cuando se habla Por ejemplo De derechos De la mujer Y se utiliza Ese término Que en su momento Criticaremos Derechos Reproductivos De la mujer Cuando se utilizan Esos términos Siempre Lo primero Que se quiere excluir Es la religión Vamos a quitar La religión De esto Del debate Del aborto Quitemos La religión De esto Pero resulta Que si se quita A la religión De la discusión De esos grandes temas Temas que afectan La vida de todos Temas que afectan La vida de niños De jóvenes De parejas De familias Si nosotros Quitamos la religión De eso También estamos Tomando una opción Moral Estamos diciendo Que la religión No tiene Ningún aporte Y no tiene Ningún Derecho A existir En el plano Público En la esfera Pública Y esa También es una Decisión moral Porque resulta Que la religión Para millones Y millones Y millones De personas La religión Es una parte Constitutiva De nuestro ser Personal Es decir La religión No es simplemente La escogencia Del color De la camisa Que me voy a poner Y aún en eso Parece que hay derechos En escoger Cómo uno Se va a vestir Pues si la gente Tiene derecho A escoger Cómo se va a vestir Y si su vestido Va en público Entonces ¿Qué? ¿Debo yo quitarme Mi vestido De cristiano Dejarlo metido Allá en el cajón De mi habitación Y salir a la calle Como si yo no Creyera en nada? Es este el tipo De preguntas Que tienen que ver Con la ética Y con la moral Pero Debajo de todas Esas preguntas Hay dos palabras Dos palabras Que las aprendemos Desde niños Dos palabras En las cuales Se cifra Toda discusión Sobre Lo correcto Lo bueno Lo detestable Lo justo Lo laudable Lo vergonzoso Y muchas otras palabras Todas esas Tienen en común Algo Todas se refieren Al bien Y al mal Y todo el problema Está En cómo definir Qué es bueno Y qué es malo Y luego Cómo educarnos En qué es lo bueno Y qué es lo malo Ahí está todo el problema Pero he puesto aquí En nuestro tablero Cuatro letras Esas cuatro letras Sirven para muchas cosas Además de estar En el alfabeto Esas cuatro letras Nos están recordando Cuatro palabras En este caso En este caso Las cuatro palabras Son Pluralismo En primer lugar Pluralismo Esta Q Esta Q La pongo ahí Por Cuestionar Aunque por supuesto En español La escribimos con C Pero bueno Cada quien utiliza Sus recursos Mnemotécnicos Cuestionar O Cuestionamiento Completemos aquí Para que queden todos En sustantivo Con la R Pongamos aquí Relativismo Y con la S Vamos a poner Subjetivismo Estas cuatro palabras De nuestro tablero Nos ayudan a descubrir Por qué es tan complejo Este tema del bien y del mal A ver Qué asociamos con la palabra pluralismo Con pluralismo Asociamos Diversidad Convivencia pacífica Tolerancia Respeto Derechos civiles Qué asociamos Con cuestionamiento Asociamos Capacidad racional Pensamiento crítico Rebeldía Independencia Libertad Que asociamos Con relativismo Pues Lo podemos asociar Con Punto de vista Por supuesto También con Pluralidad Etnias Background Cultural O el pasado Fundamento cultural Con subjetivismo Qué asociamos Con subjetivismo Pues tiene que ver Un poco con otras palabras Que ya he dicho Como Intimidad O Libertad O palabras Parecidas Observemos que En todas estas palabras Quitando tal vez Relativismo Hay un elemento Positivo Es decir Todos estamos de acuerdo En que la sociedad Tiene que tener Una cierta apertura Y en ese sentido Tiene que ser Pluralista Pero si dijéramos Bueno Ese pluralismo Debe permitir Que Los violadores De niños Anden por las calles Porque somos plurales Y ellos también Tienen derecho A existir Yo estoy seguro Que mucha gente dice No, no Espérate Ellos no O sea El pluralismo Tiene un límite Lo mismo Lo del cuestionamiento Si una persona Le acaba De robar A una anciana Le acaba De robar Su collar Y dice No, lo que sucede Es que yo creo Que esa ley Se puede cuestionar Pues Usted puede cuestionar Todo lo que quiera Pero se va a la cárcel O sea Que el cuestionamiento Tiene un elemento positivo Pero también tiene límites Y lo mismo Lo de la subjetividad Una persona dice No, yo tengo Mi manera de ser Pues con su manera de ser Usted tiene que respetar Las leyes de tránsito Y tiene que respetar Mil cosas más Entonces Estas cuatro palabras Yo quiero que las tengamos Muy presentes Porque son las palabras Que posibilitan Y a la vez Dificultan El encontrar Lo bueno Y lo malo En nuestra siguiente sección Vamos a comentar Un poco Que efecto Está teniendo Esto En el diálogo Sobre ética y moral Y vamos a ver De que manera Nosotros cristianos Podemos hacer Una propuesta Que respeta esto Y que sin embargo Lo lleva más adelante Es maravillosa La experiencia De hacer televisión En dos direcciones No se trata Simplemente De lo que viene De aquí Para allá Hay también Algo importante Que viene de ti Para nosotros Y el medio preferido De comunicación Con este programa Es un correo electrónico Que seguramente Ya conoces A través de ese correo Tú nos envías Tus sugerencias Tus preguntas Tus comentarios También Esas voces de apoyo Que todos necesitamos Atención Simplemente escribimos Al tablero En una sola palabra Y ya tú sabes Lo que sigue Arroba Cristovision Punto O RG Este es el lugar A donde Tus mensajes Palabras Preguntas Apoyo Llega a nosotros Gracias A los que han escrito Y esperamos Su comunicación A tantos otros Que nos van a escribir Querido Fray Nelson Felicitaciones Por el programa Que nos permite Aproximarnos A Jesucristo En el misterio De Dios Hecho hombre Para nuestra salvación Estas clases Por la televisión Son un camino Seguro Que evita Seguir Caminos falsos Y herejías Que se alejan De la fe Católica Y cristiana No solo Una teología Correcta Sino también Una amistad Y encuentro A través De la oración Con la iglesia Y con Jesús De Nazaret Para las próximas Clases Me gustaría Teología Moral La conciencia La duda Muchas oraciones Miguel Hernández Arteaga Chinú Córdoba Fray Nelson Sea esta la oportunidad Para manifestarle Mis más sinceros Agradecimientos Por compartir Todo su conocimiento Tan rico Y abundante Sobre la historia De la iglesia Y la palabra De Dios Sus programas Para mí Son de gran valor Ya que da gusto Ver seres tan ungidos De Dios Hablando con tanta Propiedad Y credibilidad Sobre todos Estos temas Tan interesantes Que Dios Lo bendiga Y lo siga Acompañando En su misión Pastoral Cada vez Que alguien Quiere hablar De lo bueno O lo malo Fácilmente Enfrenta Crítica Creo que No nos gusta Que otra persona Nos cuente Que está bien Y que está mal Y yo creo Que de aquí Proviene La situación Paradójica En la que se encuentra Nuestra sociedad Hoy en día Porque por un lado Queremos una sociedad Que sea Vivible Es decir Una sociedad En la que exista Respeto En la que existan Ciertos valores Que están claros Eso lo queremos Pero luego Sabemos Sabemos que la iglesia Señora iglesia Señora iglesia Usted es una hipócrita Usted primero Arregle sus problemas Usted primero Solucione Sus incoherencias Y se le Y se le tira Se le lanza Se le lanza A la cara De la iglesia Todos los Pecados Y todas las Incoherencias Y toda la basura Que lamentablemente Muchos Han creado O hemos ayudado A crear Porque es que Iglesia No son solamente Los curas Los obispos Los papas Iglesia Somos todos Los bautizados O sea Que ese Católico Bautizado Que luego Está en el Congreso De la República Y que se roba Los millones De los pobres Pues ese También está Haciendo quedar Bastante mal A la iglesia Es decir En el mundo Hay una profunda Crisis de liderazgo Una crisis Que hace Que todos Necesitemos Que se hable Del bien Y del mal Pero Nos resistimos A escuchar Las voces Que quieren Hablarnos De lo bueno O de lo malo Por su propio Ministerio Corresponde Al Papa Corresponde También a los Obispos Hablar con frecuencia Sobre estos temas Y por eso Son ellos Los que son Más criticados A veces De un modo Absurdo Apenas Elegido El Papa Benedicto Ya vino Toda una Oleada De críticas Es un Papa Que es como Un tanque De guerra Es un Papa Nazi Es un Papa Enemigo De la libertad Y del pensamiento Y no había empezado A hablar Pero ya Por el solo Hecho De tener Una trayectoria Intelectual Ya la gente Decía A este Ya lo Conocemos Y que este No nos Venga a hablar Por supuesto Que cuando se Rechaza Toda autoridad Moral Lo único Que queda Es la Anarquía Y que quiere Decir esa Palabra Bueno Arje En griego Significa Principio Significa También Fundamento La Anarquía Esa partícula An Al principio Quiere decir Negación La anarquía Es el Quitar Todo principio Quitar Todo fundamento Quitar Toda Autoridad Pero Un mundo En la anarquía Es un mundo Que retorna A la ley De la jungla La ley Del más fuerte Y cuando uno Se siente fuerte Esa ley Le conviene Si una persona Tiene suficiente Capacidad De imponer Su punto de vista Es posible Que le guste La anarquía Pero resulta Que en la vida Humana Hay demasiados Episodios Hay demasiadas Circunstancias En las que uno Tiene que reconocerse Débil El niño Es muy débil Si alguien No toma Como propios Los derechos Del niño El niño Va a ser aplastado Va a ser explotado De mil formas Recordemos Que hay esclavitud En esta tierra En este planeta Sigue habiendo Esclavitud Y parte De esa esclavitud Se ve en las calles De una ciudad Como Bogotá Hay niños Que son tratados Como esclavos Por ejemplo Para que recojan Limosna Y no es limosna Ni siquiera Para los papás A veces Los papás Arriendan A sus hijos Entonces Claro Uno habla De la libertad La libertad Que nadie me diga Lo bueno Y lo malo Hermano Con ese lenguaje Estás lanzando La sociedad A la anarquía Y la anarquía Es la ley De la jungla Y la ley De la jungla Es la ley Del más fuerte Y entonces Los débiles Empezando por los niños ¿Cómo van a ser protegidos? Pero hay otros Más débiles Todavía Que los niños Nacidos Son los niños Son los niños No nacidos Si el Estado No defiende Al niño No nacido Entonces ¿Qué futuro Tienen esas criaturas? ¿Es únicamente Para matarlas Porque estorbaron En la vida De otra persona? ¿O mejor Que matarlas Y perder Ese cadáver? ¿Por qué no Aprovechamos Ese cadáver Para producir Órganos Que sanen A otras personas? Estos son problemas Éticos Muy complejos Pues es bueno Que se sepa Que la gente Que habla De células Madre Tomadas De embriones Humanos Está hablando Exactamente De eso De eso Es de lo que Está hablando Está hablando De tomar Vida humana Porque ¿Qué otra vida Es la que hay En el vientre De una mujer? Tomar vida humana Y esa vida humana Utilizarla Como material De repuesto Para producir Medicamentos Tratamientos Terapias O como se les llame Que van a salvar Otras vidas Es decir Bonito el negocio ¿Quién defiende A ese embrión? ¿Quién defiende A un feto? ¿A quién le importa Un feto? Pues yo creo Que si uno recuerda Que uno fue feto Pues uno dice Debe haber algo Que hay que defender Ahí Entonces la anarquía No puede ser solución ¿Qué haremos Con los derechos Por ejemplo De los indígenas? De los derechos De las minorías En general Cuando se Proclama la libertad Hasta un punto Que ya cae En la anarquía ¿Quién va a proteger A las minorías? ¿Quién? Si lo único Que queda Es la ley Del más fuerte Entonces ¿Quién va A proteger A los débiles? Y una manera De ser débil Es ser una minoría Por ejemplo Una minoría Étnica O una minoría Minoría De los que Piensan De un modo Diferente ¿Quién va A proteger Esos derechos? ¿O quién va A proteger Los derechos De los enfermos Terminales? Cuando muchos En el estado Piensan Que ese es Un gasto Excesivo Mantener Esas vidas Pues es Simplemente Hombre Una inyección Una inyección Que les permita Descansar Y entonces Viene toda Una propaganda Que llega A convertirse En una Verdadera Manipulación Una verdadera Presión Psicológica O sea Tú ponte Por un momento En la situación De una persona Anciana Y enferma Que el único Lenguaje Que escucha Por todas partes Es Acuérdate Que tienes Libertad Para morirte Acuérdate Que Que tú Podrías Morirte Acuérdate Que Que si te mueres Mueres dignamente Y la repetición De eso Es una presión Espantosa Para una persona Que ya está Debilitada Cómo Encontrar Lo bueno Cómo Encontrar Lo malo Yo creo Que en este Programa Sobre todo Tenemos que llegar A una conclusión Y es la que quisiera Subrayar Aunque No nos guste Porque creo Que no nos gusta Aunque no nos guste Oír voces Sobre lo bueno Y lo malo Las necesitamos Necesitamos Reflexión Pensamiento Necesitamos Escucharnos Necesitamos Buscar Con sinceridad Y en esa Búsqueda Sincera Una búsqueda Que tiene que partir También de una decisión Una decisión Profunda Y personal En ese Camino En esa Búsqueda Seguramente Nos vamos a encontrar Como se nota Soy sacerdote Católico ¿Cómo ¿Cómo Podré yo Entrar En diálogo Con un Ateo Con un Rabino Con un Imán Estos líderes Religiosos Dentro del Mundo Musulmán ¿Cómo Puedo yo Entrar En diálogo Con ellos Si somos Tan distintos Pues una Primera Propuesta Es Que cada Uno Se ponga Sinceramente En la Tarea De buscar Lo que puede Ser mejor Para todos Y esta es la Teoría que ha Sostenido la Iglesia desde Hace muchos Muchos Siglos Es la teoría Del bien Común Es decir A través De una Búsqueda Sincera Y consecuente De lo que es Mejor Para la Sociedad Sin olvidar A los Pequeños A los Débiles A los que Están Fracturados A los que Están Cansados A los Que son Minoría A los Que están Caídos A través De un Diálogo A través De esa Búsqueda Podemos Podemos Recuperar La capacidad De escucha Porque si no Nos escuchamos Lo único Que queda Es la Ley de la Jungla Y ya sabemos Lo que va a Suceder En esa Escucha Profunda No puede Quitarse La voz De la Fe Porque la Fe Precisamente Es la Lámpara Que ha Iluminado La vida Moral De un Modo Más o Menos Perfecto En Demasiados Demasiados Millones De Personas Así que Necesitamos Ese Género De Escucha Y en Esa Línea Quiere ir Esta Cuarta Temporada De Al Tablero Queremos Aprender A Escuchar Queremos Ver Que si Puede Iluminarse Desde Desde Luz De La Palabra Desde La Luz De La Fe Y Desde La Luz De La Razón Si puede Iluminarse El Comportamiento Humano Y podemos Encontrar Caminos De Crecimiento En Una Sana Convivencia Les Invito A Permanecer En Sintonía Y Les Invito A Volver A Nuestro Siguiente Programa En Al Tablero Al Tablero Con Fray Nelson